FUERZA COMPARSA FUERZA COMPARSA Y PORQUE ESTAMOS EN COMA Que empiece la ronda, que mueran las penas Con la comparsa soltando cadenas Esta es la fiesta del carnaval Que empiece la fiesta, matemos las penas Con la comparsa soltemos cadenas Esta es la fiesta del carnaval Y los amigos levantan copas para brindar Por la alegría que da la vida en el carnaval Es la alegría que da la vida en el carnaval Es la alegría que da el carnaval Que empiece la ronda, que mueran las penas Con la comparsa soltando cadenas Esta es la fiesta del carnaval Que empiece la fiesta, matemos las penas Con la comparsa soltemos cadenas Esta es la fiesta del carnaval Y los amigos levantan copas para brindar Por la alegría que da la vida en el carnaval Por la alegría que da la vida en el carnaval Es la alegría que da el carnaval Que empiece la ronda, matemos las penas Con la comparsa soltemos cadenas No somos uno, no somos dos Somos el coma y cantamos con vos Y los amigos levantan copas para brindar Por la alegría que da la vida en el carnaval Por la alegría que da la vida en el carnaval Es la alegría que da el carnaval Por la alegría que da la vida en el carnaval